¿Cómo voy a pedirle inocencia a tu alma si yo no soy un santo? ¿Cómo voy a pedirle pureza a tus labios si los míos están gastados? Tal vez no seas la mejor mujer del mundo, pero eres la que quiero Con errores y virtudes con que te conocí y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí, sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste, ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Música Para mi es difícil, cambiar todo eso, pero quiero intentarlo, para mi es difícil, pero voy a hacerlo, porque te quiero Sé que no tienes la culpa que hayan jugado, con tus sentimientos Por ti yo lucharé contra mareas y vientos, aunque me duela mucho ¿Quién dice en la vida que nunca ha pecado? Está mintiendo Aprendí que en la vida todos los errores pueden corregirse Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Y ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado, no me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú Ni los novios que tuviste, porque solamente me interesas tú